hola mi gente de hoy aquí estoy mi gente que le quiero hablar acerca de un super tema a todos ustedes en su casita gente preciosa le quiero hablar acerca de la ansiedad del estrés cómo controlar esa ansiedad mi gente preciosa que eso uno se pone muy mal cuando tiene ansiedad se pone a comer mucho eso es uno de los síntomas o deja de comer se pone nervioso preocupado con nada porque nada está pasando en su vida simplemente esos son estrés que aún no le llegan a la mente y uno sabe cómo controlarlo aquí como darle la monumental no le voy a mostrar a ustedes cómo controlar el estrés vamos a hacer un poquito de meditación aquí como la de la monumental yo voy a poner una musiquita y lo vamos a hacer vamos a hacer un ensayo para que ustedes lo hagan en su casita gente preciosa ustedes pueden controlar ese estrés esa ansiedad un ejemplo ustedes no se pueden quedar ahí entancado nada más con esa tristeza cuando le da esa tristeza a usted cuando usted se pone nervioso muy nervioso como con un dolor por dentro que usted cree que se va a morir así es come mucho 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 camina mucho por donde quiera o si no hay diferentes formas de darle estrés puede ser que se ponga a llorar mucho en la cama puede ser también que no quiera salir de la casa para nada no se quiera bañar no se quiera no quiere ir para su trabajo no quería estudiar no quiere hacer nada solo una tristeza por dentro eso en mi mente son cosas que a veces uno cree que van a pasar pero no van a pasar y a uno le llega eso a la mente y uno se preocupa mucho por eso uno hace novela en la mente de uno que no son reales un ejemplo yo estoy aquí no vela yo creo un ejemplo hacer un negocio entonces yo me pongo a pensar hay no si ese negocio me va mal y yo pongo todo mi dinero todo mi ahorro que voy a hacer si nadie va y compre ese negocio y me preocupo mucho y le voy dando mente 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 y mucha mente o un ejemplo estoy comprando las cosas para ese negocio y digo ay dios compre todo eso he gastado mucho dinero me queda un poco voy a seguir pero me da mucho estrés porque pienso si no va bien el negocio qué voy a hacer o si no un ejemplo usted en su casita para pasar un examen que en dos semanas lo va a pasar tiene mucho estrés o un ejemplo va a coger una entrevista en un trabajo usted comienza a decir no yo no lo voy a pasar seguro ay dios mío que nerviosa todo ese hombre seguro es igual que el otro que me tocó bien aburrido y si es mala persona y aún no en una novela uno se transforma en la mente de uno y nada de eso es real lo real es cuando usted vaya para allá y coge esa entrevista que puede ser que le toque a otra una persona muy humilde muy buena persona y que a pesar de que algunas cosas no lo conteste como yo quisiera para él va a ser positivo se lo va a dejar positivo porque seguro era alguna pequeñeces que usted contestó a su manera entonces pensó no no era nada tú sabes como no era nada para no darle trabajo entonces porque todos recuerden no pensamos iguales todos entonces así es mi gente preciosa como le estoy diciendo a usted entonces qué tienen que hacer para ese estrés para esa ansiedad y ese estrés que hay que hacer mi gente bella vamos a explicarle ahora ustedes tienen que ponerse un ejemplo se pueden decir en el espejo yo puedo yo puedo yo puedo desde que se levanta usted se dice ahí varias veces en el espejo yo voy a poder yo voy a poder yo me voy a levantar yo me voy a recuperar yo voy a estar bien yo voy a el trabajo y lo voy a hacer bien cosas así positivas ver cosas positivas un ejemplo como escuchar música pueden vídeo con música es positivo películas que sean positivos como ser feliz un ejemplo como sentirme mejor eso pide ver esos vídeos como sentirme mejor como amarme todos estos vídeos lo ayudan mucho a usted como quitar el estrés y todo eso pero uno de los mejores que es para el estrés y para esa ansiedad hacer meditación ahora mismo vamos a hacer una meditación y aparte de eso mi gente la respiración también con usted medio nervioso así 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 la meditación que son de las mejores porque hay muchas que son buenas pero de las mejores cuando usted está pensando en un ser que usted ama mucho en una persona que usted ama mucho puede ser su pareja puede ser un familiar de usted un hijo quien sea un amigo usted quiere mucho y cuando usted está con esa persona lo hace pasar muy bien a usted lo hace leer mucho y gozar o algo que usted pasó que fue feliz para usted en ese momento y todo esto entonces vamos a hacer eso para ese estrés y vamos a meditar ahora voy a poner una musiquita y ustedes cierran los ojitos en su casita y van a seguirme a mí no me miren a mí para nada ustedes nada más cierran sus ojitos que yo lo voy a hacer también puede ser voy a ver si lo quiero o no pero no importa lo vamos a hacer y vamos a pensar en cosas que nos gusten un ejemplo cosa positiva para ese estrés y lo calmando y calmando voy a poner la música ahora mi gente bella ustedes van a cerrar sus ojitos en su casita yo también lo voy a hacer lo que yo lo voy diciendo a ustedes ustedes lo van haciendo que mi gente vaya vamos a comenzar ya que vamos primero a entrar aire por la nariz vamos así que ustedes la dejan un ejemplo cinco segundos y luego la tiran por la boca vamos a hacerlo tres veces vamos a ganar su casita detiéndanlo por cinco segundos la respiración vamos tres veces ya la hice una vez vamos a hacerla conmigo vamos mi gente ya la hice tres veces espero que ustedes también ahora vamos a cerrar los ojitos mi gente para que ese estrés calmar ese estrés mi gente esa ansiedad vamos cerren los ojitos conmigo pongan su mente escuchen la música que yo tengo aquí mi gente pongan su mente en la música que yo estoy escuchando ahora mi gente bella piensen que ustedes están en la playa las olas están moviéndose pues relájense solamente piensen en eso como ustedes se sienten en la playa ustedes viendo el mar viendo la ola moverse piensen que ustedes están ahí en esa playa pueden pensar también con quién ustedes están ahí pueden pensar que están con un amigo, una amiga su pareja, piensen con quién con alguien que ustedes quieren mucho y quisieran estar en ese momento que ustedes están en la playa con esa persona relájense ahí piensen bien escuchen la ola mi gente del mar cómo se mueve ustedes ahí con esa persona cómo se están sintiendo feliz ahí relajado feliz caminando mucha brisa que se siente bien rica la brisa libre libre imagínense todo lo que ustedes están haciendo positivo ahí mi gente en la playa se sienten tranquilos relajados ahora abran los ojitos lentamente 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 vayan abriendo los ojitos y ya abranlo por completo que ustedes sintieron que ustedes sintieron meditando mi gente preciosa porque hay diferentes personas que que sienten diferente cuando están meditando hay algunas que se ponen un poquito nerviosa pero eso no hay mal porque es la primera vez si han meditado la primera vez no están acostumbrados puede ser que se sientan raros algunos se sienten bien felices y eso es lo que les quiero decir a ustedes mi gente yo me imagino que ustedes se sintieron bien felices en la playa con esa persona caminando viendo la ola moverse esa brisita rica que hay caminando mi gente por ahí ya ustedes están bien lindo y hasta ustedes dando su vueltita así también esas son cosas mi gente que lo ayudan mucho a ustedes con el estrés la ansiedad todo eso cosas así meditar busquen video ahí para meditar lean el libro que yo siempre se los recomiendo a ustedes como quitar el estrés como quitar la ansiedad como sentirme feliz como aumentar mi autoestima todo eso pero la meditación es súper buena así que siempre practiquenla busquen video aquí en youtube como meditación para sentirme feliz meditación para ser más positiva meditación para tomar decisiones o meditación para tener más paciencia entonces esa meditación mi gente le van a saber ustedes van a elegir la que ustedes quieran y ustedes se van a ir sintiendo más felices todos los días más cada vez que ustedes hacen la meditación lo pueden hacer por 3 minutos 5 yo quiero que ustedes me digan ahí abajito lo que le hicieron junto conmigo como usted se sintió con esa meditación si la hizo si no la hizo no tiene que describirme nada un ejemplo la hizo o no la hizo como usted se sintió porque usted la puede practicar en su casita trancada en su habitación en la sala que usted esté solita relajada se concentran haciendo esa meditación y lo va a ayudar mucho con todo eso yo la he hecho varias veces y a mi me ha encantado mi gente lo que a mi más me encanta es que yo estoy como en la playa ya ustedes saben viendo esas olas moverse caminando dando vueltas así mi gente todo eso dando vueltas feliz como libre como si fuera un pajarito libre ustedes saben así minito ustedes pueden sentirse así y eso es bueno para el estrés como le dije porque el estrés es algo que va matando a uno poco a poquito y uno va cayendo y cayendo porque yo habito personas así que caen como una amiguita mía ya ustedes saben mi gente preciosa entonces háganlo eso en su casita y cuídense también siempre busquen ayuda hablen con personas positivas y como le dije no dejen de comprar su libro o buscar video aquí como quitar el estrés la ansiedad y todo eso para que lo ayude no se queden con eso ahí entacado no se queden acotados ahí y no tomen bebida para el estrés que conozco una persona por ahí una muchacha siempre cada vez que tiene estrés se pone a beber y ya está casi alcohólica le digo a ustedes no tomen mi gente preciosa ustedes lo que tienen que hacer es buscar ayuda buscar gente positiva alejarse de esa gente negativa que le ponen a uno en la mente en cosas negativas no busquense gente así salgan para afuera vayan a ver las naturalezas vayan a caminar tomen mucha agua y coman bien también coman muchas frutas vegetales que eso lo va a ayudar mucho también también colágeno todas esas cositas si que son buenas para el cuerpo que lo va a ayudar mucho a usted haga todo eso mi gente preciosa que lo va a ayudar así que yo espero que haya servido para algo este video mi gente que Dios los bendiga y hasta la próxima y si les gustó miren recuerden dejar su like y suscribirse y le digo a ustedes que muchas gracias a todos ustedes que están llegando nuevos y a los que no están llegando nuevos también muchas gracias a todos ustedes que Dios me los bendiga y vamos a seguir para adelante y a todos los que me están dejando comentarios bonitos que les están gustando estos videos que estoy haciendo muchas gracias a todos ustedes y que bueno que les están gustando así que si usted quiere ver más videos que yo tengo ahí abajito búsquelo que son porque los hijos odian a sus padres o no lo quieren saber ellos lo tienen en cuenta ahí está ese video aparte hay más videos mi gente positivos ahí abajito para ayudarlos a ustedes así que Dios los bendiga y vamos a seguir haciendo más videos positivos para todos ustedes para ayudarlos mi gente y suscríbanse como les dije y denle like para que toda mi notificación le llegue a usted y usted pueda ver estos videos que son muy positivos y lo va a ayudar mucho a usted que Dios los bendiga hasta la próxima besos para ustedes y busquen siempre y suscríbete y suscríbete y suscríbete